Es de Marvel, de Marvel, hay cosas tan lindas, hay de Spider-Man, así que se las muestro ahora, miren, solamente miren ahí atrás el fondo, me encanta Hola mis amantes de Universal, ¿cómo están? Espero que súper bien, me encuentro en este minuto en el parque de Universal Studios en el área de Hollywood Está inspirado un poquito a lo que es la idea del cine, Los Ángeles, y es una zona donde hay muchas, muchas tiendas súper entretenidas, entonces los quiero llevar a recorrerlas Y vamos a empezar con una que es bastante nueva, que es la tierra de, o sea, la tierra, la tienda, la tienda de Hello Kitty, así que la tengo acá atrás mío, vamos a buscar qué cositas lindas podemos encontrar Esta es la tienda de Hello Kitty, como les digo, es nueva, miren qué detenida, está así como Joe's de tiburón, pero formato Hello Kitty Y acá tenemos a Hello Kitty, a mi mamá le fascina, esta tienda le fascina Hello Kitty Miren, tan muy entretenido, Volver al Futuro, versión Hello Kitty King Kong Ahí tenemos Hello Kitty, estilo cine Vamos a ver precios Esta por ejemplo vale 25 dólares, acuérdense de sumarle los taxis Esta que ya es un poquito más como elaborada en cuanto al diseño, a la idea temática Vale 20, 30 dólares Sigamos viendo acá, está Hello Kitty y sus amigos Ah, como Fast and Furious Ya se temió Acá está Hello Kitty y este A ver, este estilo mag Como Tumblr, 22 dólares Acá tenemos un E.T. bien colado, un peluchito de E.T. También existe la tienda de E.T. si desean ir a verla, está a la salida de la atracción de E.T. 17 dólares, un peluche de E.T. Acá tenemos, no, orejitas de Hello Kitty, qué lindo Claro, acá están ¿Cuánto valen las orejas de Hello Kitty? 16 dólares, están bonitas Ah, y después uno las compra y se puede comprar el accesorio aparte y le cambian el moño Qué genial Mochilas Mochilas de estas que se cierran así como uniendo los... Estas cositas, bueno, ya me entendieron Tenemos 30 dólares esta polelita Y un cojín A lo que son los 25 dólares Acá tenemos de Jurassic Park También está en toda la temática Back and Future Acá ya empezamos con accesorios como de juguete de Hello Kitty Por ejemplo, este pack Que viene Hello Kitty con una ranita Y como estilo cine 19 dólares La verdad, no está tan caro como otros precios que he visto en parques temáticos Y está lindo Es un buen recuerdo, un buen juguetito Y acá empezamos No sabía que Hello Kitty tenía muñecas ¿Ustedes sabían? Yo no, la verdad Pero están bonitas Ay, salen como con el personaje ¿Cuánto costaría una muñeca de esta? Le he hecho 30 dólares A ver No aparece el precio Ahí está Le he hecho un té 27 28 alrededor Eso es lo que cuesta más o menos como estilo Barbie en los parques Acá tenemos un MAC Mira qué lindo Como para tomar leche con cereal 20 dólares Acá tenemos algo Como otro MAC Pero con tapita Acá tenemos más personajes Libritos Libretas Y estos La verdad no los conozco Yo nunca vi Hello Kitty Lo conozco porque es Hello Kitty Pero nunca vi sus personajes 25 dólares Uy, esto sí me gustó Miren las joyitas Qué lindo Collar Aros Pulselitos 20 dólares 25 dólares El collar Están preciosos Esto sí me gustó mucho Miren qué bacán Tenemos también Estilo maletas De Hello Kitty Para el viaje Esto lo hubiese necesitado Con las señoras que me hice en Panamá Te cogí Lo hubiese estado genial A ver Déjenme ver Ay, lo siento Estoy cruzando todo mi brazo 25 dólares Y una maleta de Hello Kitty Está a 150 dólares Pero está bonito La verdad No había visto Como estilo de aeropuerto En tiendas de Universal Acá tenemos bolsitos Qué lindos Estos deben ser 80 dólares Generalmente Todos los que son Estos tipos de bolsitos Los parques son más costosos Pero son Tan bonitos Tan lindos Uy, me compraría todo Pero Voy a elegir cosas puntuales Para comprármelas Y ahí les voy a comentar Qué va a ser Miren Como siempre les digo Lo lindo que son Las tiendas La temática La decoración Como pueden ver Ahí en la pared El arco iris Todas las tiendas Son muy bonitas Cuando uno Se da el tiempo Como de verlas A fondo Otra de las tiendas Que podemos encontrar En esta área Es seguidita A la de Hello Kitty Que ya Ya la vi Y me enamoré Es de Marvel De Marvel Hay cosas tan lindas Y de Spiderman Así que Se las muestro ahora Miren Solamente miren Ahí atrás El fondo Me encanta Miren aquí A Venom Qué genial A ver 27 dólares Pero es que hoy ¿Por qué no llega Esta ropa Ya Así Esta misma Miren Este bolsito De Marvel Uy Qué práctico El bolsito El bolsito 40 dólares Vamos a dejar Acá El bolsito Práctico Pero también Tenemos Yoki Ah no Es un gorrito Volía a la playa Tenemos Este clásico Polerón De Spiderman Y acá Y acá tenemos Deadpool Me encantan Estas poleras Así Como media manga Son bonitas ¿Verdad? Son lindas Acá tenemos Un poco De lo que es Universal Orlando Resort Vamos a encontrar Muchas poleras De esta La Isla de la Aventura Y acá Más estilo Marvel Aquí nos vamos Ay que esta Esta está Mucha hora Miren Es como Los superhéroes Pero cuando uno Va al baño Oh Mi mamá Me tortura Mira Lo que me muestra Oh Imagínense Haber visto La nueva De Spiderman Con esta polera Otra cosa 35 dólares Qué rico Qué fresquito Qué hermosa Yo quiero todo Oh Uy Esa igual Está buena Acá tenemos Miren Este bolsito Este bolsito Es 80 dólares Wow Acá tenemos Clásicos Más Funkos Mira Vision Ah 19 dólares Esto Sí Esto está mejor Poleritas Tenemos A Thor En peluche Un peluchito De Thor Son 17 dólares Polerones De Amazing De Spiderman Un bob esponja Colado Por ahí Ay Miren Tenemos a Thanos 17 dólares Oh Thanos Me acuerdo De Iron Man Ahora Tenemos acá Cositas De los Minions Está como Grande Esta tienda Que está Junto a la De Hello Kitty Como especie De Lunch Fly A ver 82 dólares Miren acá Nomás Bolsitos De Harry Potter A ver Un Miren Qué lindo Esto ¿Qué es? Una billetera Miren Es poderosa Vamos a Nuestra Las tarjetas De crédito 29 dólares Qué lindo Esta está Muy linda Acá tenemos De las casas De Harry Potter Tenemos Slytherin Ravenclaw Hufflepuff Gryffindor Y Esas son Verdad Sí Creo que Esas son Todas Y Esta Milani Esta Está Linda El Castillo Es precioso Y eso Que todavía No hemos Ido Al área De Harry Potter Acá Tenemos Unas Cositas De Bob Esponja Y Si Seguimos Por eso Les digo Que el Área Hollywood Es Muy Buena De Tiendas Tenemos Ya Esto Aquí Este Yo me Lo Saben Cuantas Veces He querido Comprarme Este Chimuelo En los Parques Y Nunca Lo Hago Porque Digo No Es Necesario No Gaste Plata En Otro Peluche Y Cada Vez Que Vengo Lo Veo Y Me Lo Voy A Llevar Es Muy Nude No He Visto Ni El Precio Igual Igual Me Puedo Llevar Igual Ya Se Va Conmigo No se Piensan Estas Cosas Se Llevan Y Acá Tenemos Más El Estilo De Creo Que Este Unicornio Sale En La Película De Mi Villano Favorito O Yo Estoy Mal Creo Que Si Y Acá Nos Vamos Más Al Estilo De Lo Que Es Hollywood Porque Estamos En La Tierra De Hollywood Entonces Miren Tenemos Grandes Iconos Del Cine Salen Acá Miren Como Joyas Reales Guau Acá De Famosos Qué Interesante La Tienda Miren Acá Ya Más Estilo Universal Estudios Esas Bolitas Que Son Geniales Que La Pueden Coleccionar A Ver Cuánto Costarán Un Segundo Los Voy A Dejar Mirando Las Tazas Ahí Está 47 50 Dólares Pongamos Aproximadamente Polerones De Universal Aritos Esto sí que no me lo compraría La verdad son aritos comunes Más cositas de Universal Como ya Merchandise directo De lo que es Parque temático US 57 Dólares Y acá Tenemos Los Oscar Y acá Tenemos Oscar Por ejemplo Del mejor Padre Mejor Amigo Mejor Papi Mejor Abuelo Hijo De todo Esposo Maestro Polo Loa Vamos a ver Si se lo lleva El padre Y tenemos Por acá Pulseritas La verdad Esto yo no lo compraría Tanto aquí Porque son Pulseritas Que uno puede encontrar Como en los lugares De souvenirs Generales En Orlando Más económico Betty Pup Qué lindo Me encanta Este personaje Mirenla Qué bonita Cuánto está Tengo Tengo Chimuelo en la mano 17 dólares Una toalla De Betty Me encanta Ella Yo la conocí Bueno la conocía Como en sus series Pero la vi en Roger Rabbit La encontré preciosa Y como que siempre Me ha gustado ella Miren este atuendo Qué lindo Miren qué preciosura Las tacitas De Betty La verdad Como les digo En esta zona Hay mucho Como Merchandise Que pueden ver Diferente Les recomiendo Mucho Ver lo que es El área De Hollywood A Chimuelo Por si acaso Ya lo compré Pero como yo Me estoy quedando En el Hotel Universal Pedí que me lo fueran A dejar allá Que eso se puede Y es gratis Y la verdad Lo hice porque Quiero ver Qué tal funciona Lo he hecho en Disney Me ha funcionado bien Así que vamos a probar En Universal Claramente Si no me llega No quiero No porque He esperado tanto Porque compro Ese Chimuelo Así que tiene que Funcionar súper bien En la caja Les van a preguntar ¿No se hospedan? Número de habitación? Etcétera Información básica De su estadía Para ya dejarle Su encomienda Otra de los personajes Que pueden ver Es a Hello Kitty Que está ahí Saludándonos Muy linda Ella Preciosa Acá en el área De Hollywood Bye Hello Kitty Y también por acá Si seguimos caminando Ahí está mi mamá Por acá está Shaggy y Scooby-Doo Ahí están Mirenlos Están todos Está Shaggy y Scooby-Doo Están ahí Querían poder Sácame una fotito Otra de las tiendas De esta área Que es buenísima Es Five and Dime Se las voy a mostrar Porque tiene cosas Como de los monstruos De Halloween Horror Nights Sin importar la fecha Miren Primero Nos encontramos Ahí con Frankenstein Drácula La Momia Y podemos encontrar Todas estas cositas Como inspirada En las Halloween Horror Nights En los clásicos Me gusta bastante Y como Las Halloween Horror Nights Fueron en septiembre Miren acá Como el monstruo Del lago Ness Hay cosas en oferta Pero en muy buena oferta Estas poleras Por ejemplo Cuestan 30 dólares No están en oferta Porque son clásicos Y están siempre Cada vez que he venido La verdad he encontrado Cosas como de los monstruos clásicos Porque No es que sean por temporada Sino porque siempre van a estar Miren que linda la polera Está preciosa Tienen como colgantes ¿Verdad? Esto así 18 dólares No sé qué Pero es como Ah dice mamá Sí No dice mamá Dice momia Ay lo siento chicos Es que Ya estoy cansada Y no me he tomado mi café De la once Aquí está Esta polela De It's a Monsters Es un monstruo Y cuesta Ahí está 35 dólares Me gusta mucho La verdad Esta tienda Y este bolsito Está precioso Está muy lindo Y ahora les muestro Lo que de verdad Está en oferta Por ejemplo Las cosas de Chucky Que fue como por temporada De las Halloween Horror Nights No de los monstruos De Universal Sino de Solamente el monstruo De Halloween Horror Nights Esto está A 8 dólares Imagínense 8 dólares La polera De Chucky Increíble ¿A cuánto habrá estado? 35 Miren Acá está Otra polera Y que es este Vittle juice Igual me gusta mucho Yo tengo unas orejitas De Vittle juice Y con esas orejitas Con esas orejitas De Vittle juice Creo que Lilia Muy bien Esta polera 10 dólares Entonces Igual hay cositas En oferta Como esto Para colgar Algunas cositas Dejar Los tickets De Universal Por ejemplo 2 dólares La verdad Igual lo podría comprar Porque Solo para tenerlo ¿Cuánto 2 dólares? Tal vez Lo podamos hacer En un concurso ¿Les gustaría un concurso? Podríamos intentar Acá por ejemplo Ya este no va a estar En oferta Porque son los clásicos De Universal Los monstruos Son 27 dólares Entonces Sí Esta es una gran tienda Miren Ah ¿Cómo se venían Con una bata De los monstruos De Universal? Miren Acá Tenemos Toda esta colección Terminator ¿Se lea el precioso? No, no Sí, sí es No, 1500 Wow Mini Transformers Cuadros Más cuadros De películas clásicas Está muy bueno ¿Verdad? Me gusta Y acá tienen Las clásicas máquinas Donde pueden sacar Las moneditas De su fantasma Dice Una Una Por Ocho No sé Cinco pesos Cinco pesos Ah, ya no funcionó Chicos Y para finalizar Este video Les quería mostrar Una de las atracciones Que se encuentra acá Que es buenísima Es un show En vivo Estilo teatro Que me encantó Nunca lo había hecho Es Creo que es nuevo La verdad Pero Te hacen sentir Que estás En el cine Dentro de una película Está súper bueno La verdad Que de impresionada Muy muy bueno Este es el show Se llama The Burner Spectacular Y es un show teatral Excelente Excelente También en esta zona Pueden encontrar Por ejemplo Las estrellitas de la fama Como lo pueden ver En Hollywood En Los Ángeles Shirley MacLaine Esta tabecilla Y esta acá Está Lee Majors Entonces Toda esta zona Si ven hacia acá Y hacia el otro costado Déjenme enfocar ahí Sí Hacia el otro costado Está lleno 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 De estrellas Restaurantes Y tiendas Bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho Visitar esta tierra Que está inspirada En Hollywood Ya sepan Que es una tierra De tiendas Donde podemos ver Altos merchandise Diferente Que la verdad A veces no encuentro En otros parques Para serles sincera Me gusta mucho Tienen esta atracción Increíble Que es un show teatral Y por último Pueden ver personajes A veces dando vuelta Como Scooby-Doo Hello Kitty Y otros personajes clásicos Espero que les haya disfrutado mucho No olviden sus me gusta Sus suscripciones Y sus comentarios Desean un excelente día Cuídense Chau